Yo voy a desarrollar un poco la parte de la podología, lo preventivo, y en el segundo PowerPoint voy a también tratar un poco ya más patologías y a donde no queremos llegar mediante equipos interdisciplinarios en el tratamiento de pacientes diabéticos, a donde no queremos llegar en algunas fotos que por ahí pueden llegar a impresionar al público, pero de todos modos es valedero que sepan a donde no queremos llegar en patologías.